Dímelo mi gente, que es lo que hay, espero que estén bien Aquí les voy a estar demostrando como hacer un midface Pongo un poco de drop hacia la parte de atrás Como están viendo, estamos marcando nuestra primera guía De la parte de al frente hacia atrás La guía es bien importante para tener un face Que crea ese contraste, que se vea bien, que sobresalga Vamos a empezar ahora usando la World Magic Clip Con la ONO alta, abierta Pasando la vuelta redonda hacia atrás completamente Aquí les voy a enseñar un lado Estamos pegando este lado para enfocarnos So, pendiente mi gente Vamos a pasar la ONO alta Después la ONO bajita completamente Antes de empezar ahora mismo Como están viendo, estoy empezando con la 0 alta Borrando esa línea del acero y el trimmer que creamos Cuando borramos la línea, queremos entrar con presión Y salirle hacia afuera Jalando la piel también para tener mejor visibilidad De lo que estamos recortando Y tener más espacio en el recorte Porque estás estirando la piel Eso puede tener más espacio Y menos margín para hacer otro error y crear otra línea Usa el movimiento de tu máquina Usa los ángulos como lo estoy haciendo yo Usa las esquinas a tu ventaja Enfócate como estoy aguantando la máquina Y como la estoy poniendo de esquina Y usando las esquinas a mi favor Para borrar esas áreas que son un poco más difíciles Porque son más oscuras Ahora estamos usando la 1.16 Para borrar esa línea que se quedó entre la 0 alta y la 1 alta Primero usamos la 1.16 abierta y después la bajamos Tú vas jugando con el level Y vas viendo cómo está cortando Si corta mucho pues le baja Si corta de más pues le sube Como están viendo Estamos dándoles ahí Jalando la piel Y ahora vamos a empezar con la 3 alta Vueltas redondas Hacia atrás Con un flick hacia afuera Quieres darle Le pasa Asegúrate que todo esté quedando limpiecito Antes de cambiar de peine Usando la 3.16 abierta Hacia atrás Jalando la piel Como están viendo Y después vamos a usar la 3.16 vaquita Ahora volvemos Y le damos un toquecito Con la 1.16 abierta Que te ayuda A borrar esa línea De la 1 alta Y la 3.16 Jalando la piel Como estamos viendo Es clave Para poder ver lo que estás haciendo Presten atención a los detalles Que estoy haciendo Y como lo estoy recortando Ahora usamos la 4 alta Rápido Para quitar un poquito del col Y vamos disminuyendo De arriba Hacia abajo Para ir borrando Y que el fade Vaya Emparejando Me gusta tener la peinilla También a veces en mano Porque yo la uso Como clip rover cone A la misma vez Máquina sobre peine Hasta con un peine encima Aquí bajamos Hacia la 2 alta Y seguimos bajando Hacia abajo Disminuyendo Bajando Borrando Como estamos viendo Limpiando todo Asegurándonos Que todo Este quedando Muy Muy borrado Y que ya no corte más Antes de cambiar de peine Le sigue dando Ahí Sigue borrando Como ven Ahora estamos usando La 316 Completo Retocando Todos los pasos Más o menos Y aquí estamos usando Máquina sobre peine Para todas Esas áreas Bien oscuras Que son un poquito Difíciles de borrar A veces Hasta con la máquina So Le metemos Máquina sobre peine Porque puedes ver Exactamente Donde tú quieres cortar Ves como estoy Usando la esquina A mi favor En cualquier Lado oscuro Que yo tenga Y máquina sobre peine En los lados oscuros Viste como borro ahí Como pueden ver Eso Ese truco Para mi Es clave Para tener un fake Que quede Bien chévere Y bien borrado Aquí estamos usando La Gold Baby Bliss La anfeitadora De ellos Borrando Como están viendo Le estoy dando Par de tap Como ven Mira como estoy Aguantando la máquina Y le estoy dando Como que cantacitos Para que borre Esa línea Del trimmer Le damos Hacia arriba Y hacia abajo Y también le damos Par de cantacitos Sin irnos muy alto Cualquier linecita Que quede Ahora vamos a cogerla Con el trimmer Con la esquina del trimmer Vamos a bajar Desde el frente Hacia atrás Viramos el trimmer Si la línea No quiere salir Ahí corta un poquito más Y puede borrar mejor Aquí vamos a empezar A hacer el cerquillo Cepillando el área Como están viendo Como están viendo Usando la esquina del trimmer Marcándolo ahí Sin treparlo Sin echarlo cerquillo Hacia atrás Dejándolo lo más Natural posible Nada más quitándole El exceso Pero que todavía marque Y vea la definición bien Ya ven como el free está quedando Poco a poco Aquí lo que estamos haciendo Ya son detalles Una de mis favoritas técnicas Es la que estás viendo aquí El trimmer overcome Aquí le quito cualquier detallito que quede Cualquier cosita que quede Pelito Lado oscuro Lo voy cogiendo con el trimmer Sobre peinilla Y usando la esquina del trimmer Me ayuda a quitar esa línea oscura Como estamos viendo Espero que les esté gustando este video Ya saben suscribirse a mi canal Yandy Blend Entre más suscriptores no tengas Mejores videos voy a estar poniéndose Compártelo Y sigue Sigue compartiendo esto Para que llegue a más personas Y pueda ayudar a más personas Ya ven como está quedando ese fail Ese fail ya está hecho Ahora lo que le estoy haciendo Es pasándole con la Porta navaja Visionary En oro Le estoy haciendo los cerquillos ¿Ves como estoy jalando la piel? Para hacerle los cerquillos Asegurándome que no lo corte Usando los dedos Para jalar la piel Usando el dedo gordo ¿Ves como estoy haciendo ahí? Dejando todo bien así calado Afeitando por el área Que queden pelitos Pasándole la navaja Y mira como ese fail ya está quedando Como ven Asegúrate Mirar por cualquier detallito Que veas Y Si tienes que hacer los pasos Una vez rapidito Otra vez Eso te va a asegurar Que el fail quede Bien chévere Mi gente Gracias Por el apoyo siempre Gracias por siempre Ver mis videos Pronto Seguiré Seguiré posteando más videos Ya saben mi gente Suscríbanse Yandy Blends Dios los bendiga Que tengan un día exitoso Y espero que aprendan mucho ¡Gracias!